¡Hey! ¡Saludos! Bienvenidos a la Sala Talks, como costumbre, nada, lo invitamos a que se sientan por ahí, se acomoden y disfruten otra vez de una buena conversación aquí en la Sala Talks. Esta vez le damos las bienvenidas a la Reina de la Fusión, una autora, perdón, florista dominicana de ya con una carrera ya de 40 años, Xiomara Fortuna, bienvenido, gracias por visitar a la Sala. Bueno, feliz aquí de estar en esta Sala tan acogedora y sobre todo donde vamos a tener una conversación amena y que yo espero que sea de interés y de toda esta gente que va a estar viendo. Bueno, sin duda va a ser de interés porque es una carrera bastante larga y hay mucha tela para cortar, como dicen allá. Xiomara, quisiera iniciar hablando sobre ti. ¿Quién es Xiomara Fortuna y la génesis de tu carrera musical? ¿Por qué? ¿Dónde empiezas? Bueno, pues yo soy una mujer, soy autora, compositora, activista, productora, lo que se llama una mujer inquieta, interesada no solamente en el arte y la cultura, sino también en las cosas sociales, en todo lo que tiene que ver con el ser humano y la sociedad. Yo soy esa mujer, yo nací en Montecristi y mi carrera comienza desde muy temprano. Mi madre dice que ya yo, cuando tenía un año y algo, ella me llevó a un lugar y que mientras ella la examinaba en la visa, cuando ella regresó, yo estaba dando un show al público que estaba ahí y cantando y bailando caña dulce, caña brava. Entonces mi carrera inicié ahí, por supuesto, porque me pagaron, a mi mamá le dieron 50 pesos para que me compraran los zapatos. Bueno, entonces mi carrera comenzó ahí. Bueno, yo de adolescente me dediqué al teatro, a los grupos corales, de allá a los deportes también, a jugar voleibol, del equipo del barrio y el coro de la iglesia. En la iglesia aprendí a tocar los tonos, los cuatro tonos que me aprendí en principio y con los cuales hice probablemente los primeros temas. Y luego fui interesándome y perfilándome como que ya yo me iba a ir por esa carrera. No sabía si de teatro o del canto realmente. Me costó mucho decidir, pero inteligentemente yo dije, cuando yo canto yo puedo actuar. Entonces me decidí por el canto. Entonces de ahí empieza la reina de la fusión también, fusionando. Desde ahí empiezo yo a cantar en trova, con la guitarra. Yo me inicio cantando trova y como intérprete. En influencia de la época. En influencia de la época, de los años 70, donde la trova jugó un papel fundamental de crítica al sistema. Y yo llego ya al finalito ahí en la colita de ese movimiento. Y ahí me engancho. Y en la universidad, bueno, pues fue mi zona de confort, en la zona socialista, donde todas las tardes yo dejaba el aula para ir a cantar. Y el profesor me decía, vean, ¿tú has cantado o tú has estudiado? Digo las dos cosas, ¿por qué no? Eso como que va siendo una conexión con la próxima pregunta que quería hacerte. Tu música celebra lo que muchos le llamamos el alma del pueblo. Es decir, eso de nuestras raíces, nuestro folclor. Yo quisiera que tú me hables muy de lleno de las influencias en ti que te llevaron a transitar, que llevó Xiomara Fuerte a transitar por ese espacio de agerizar ese movimiento cultural que es el que desafía la narrativa tradicional o convencional, de que esto es lo que el dominicano debe escuchar o este tipo de música que identifica la dominicanidad de nosotros. ¿Qué fue lo que te causó a ti caminar por ahí? Fíjate, cuando yo hacía trova, yo sentía de mi parte que había muchos temas carentes de una buena armonía, que eran muy sencillos, muy simples, que el lenguaje también era muy panfletario. Y entonces ya yo estaba, siempre me gustó la literatura, yo leía mucho, me interesaba en la poesía, buscando para musicalizar, porque ya a los 14 años yo me dije, yo tengo que ser un artista diferente, yo quiero hacer cosas diferentes, o sea, sin saber, tú sabes, empíricamente así sin, buscando, buscándome a mí misma. Y entonces yo me decía, pero para eso yo tengo que hacer mis propias canciones, porque a mí no me gustan esas canciones que están sonando en la radio. Yo no quisiera... Resistencia a los covers. Exactamente, yo no quiero hacer covers. Me van y me caen muy bien las canciones que canta Mercedes Sosa, la gente estaba fascinada conmigo, cuando yo cantaba, hermano, dame tu mano, yo estremecía al público, y la gente estaba muy feliz con todo eso. Pero yo me venía diciendo que yo tenía que tener un repertorio propio, y que yo quería hacer como una música con mi sello original, yo decía, yo quiero hacer algo original. Y de hecho, cuando llego a la universidad a estudiar historia de arte, ahí me reafirmo cuando yo estudo arte y creación. Creación es hacer lo nuevo, no hacer lo mismo. O sea, ya el arroz, se le echa agua, se le echa sal y se le echa el arroz. Eso está creado. Alguien inventó esa fórmula, yo tengo que inventar otra fórmula de cómo hacer otro tipo de arroz. Entonces, ahí es que yo empiezo con June Roussel, mi profesora de antropología, a ir a los bateyes a estudiar el Gagá. Ahí es que de una vez, con eso, yo hago un disco que se llama De la Loma al Llano, y donde, para poder grabarlo, busqué a una banda que siguió a convite, que se llama Palemba, donde estaba Harold Down. Ahí yo empiezo a conocer como todos los ritmos, todos esos tambores y toda esa cosa, como que eso me despertó lo que yo traía. Y digo, bueno, pues esto puede ser un elemento para crear una música original. Pero también pasó que muy pronto llegó Tony Vicioso a Santo Domingo, en esa misma época, y alguien le dice, mira, yo tengo la voz para tu música. Se llama Seomala Fortuna. Y Tony llegó allá haciendo jazz. Y me pone a cantar uno que otro tema de jazz, de ese género. Y yo entonces empiezo también como a empaparme de ese otro género. Y hago un grupo con Tony, que se llamó Cali Unbey, con el cual nosotros desarrollamos muchísimo y aprendimos básicamente mucho de lo que hoy yo soy. Lo aprendí ahí con Toné, y con todos esos músicos que tocaban con Toné, que eran los grandes músicos, que ahora podemos llamar que son grandes músicos, Crispín, el señor Tabito Vázquez, Don Rafalito Mirabal, Faye Vega, David Armengot, tenían como tres, éramos los más jóvenes, David y yo. Pero Tony también era muy joven cuando todo eso estaba pasando. El asunto es que cuando Tony viene para Nueva York, me dice que ya, que se acabó la banda y que él viene para Nueva York, y los músicos me dicen, nosotros vamos a seguir contigo. Y ahí es entonces cuando yo tengo la oportunidad de escribir mis canciones, de escribir mi música, de un poquito dar las pautas por donde yo quiero que vaya, lo que yo quería hacer, y los músicos me apoyan, dicen, nosotros seguimos contigo. Y así fue que empecé a hacer... La carrera tuya empezó la carrera. Ajá. Todo fue cayendo como así, como perfecto, por orden divino. Y comencé a componer y empecé a investigar más, a ir a la fuente, muy interesada en hacer una... En como seguir desarrollando la música dominicana. No hacer una música dominicana nueva. Mi idea era como seguir evolucionando la música dominicana y utilizar esos elementos que hasta ese momento no se habían utilizado y que me iban a permitir crear lo nuevo, como son nuestros ritmos tradicionales, nuestros ritmos folclóricos. Ahí es que viene como todo ese concepto. Y que fue también bien señalado por Luis Díaz, porque Luis trabajó a partir de nuestros ritmos. Luis hizo merengue y utilizó otros ritmos. Luis hizo bachata y también amplió las armonías y creó un concepto de bachata. Él hizo rock y también integró la música raíz. Y es donde yo creo que él más hizo aportes. Creando como un género distinto. Es ahí donde yo creo que Luis hizo como una creación. Que es un sello que es Luis. O sea, es Luis Díaz. Porque merengue hay muchos merengueros. O sea, tú puedes coger el arroz blanco y echarle mantequilla y sigue siendo arroz blanco. ¿Verdad? Vamos a seguir con el arroz. Pero cuando tú transformas una cosa en otra y que la gente no lo puede encasillar. Mira, eso no es bachata, eso no es merengue, eso no es salsa, eso no es rock. ¿Qué es esto? Ah, música alternativa. Hoy vemos precisamente ahora que tú mencionas música alternativa. Lo que aquí en la sala siempre le hemos llamado música dominicana. frutos de ese trabajo y de ese legado no solamente tuyo sino también el trabajo del terror, Luis Díaz, Vicioso, Dulú, Ilka y más que se me escapan los nombres ahora. Reflejado de una manera u otra en esa nueva generación ahora que está tratando de seguir ese trabajo que ustedes empezaron y siguen haciendo aún también conjuntamente. y se refleja mucho en esa nueva generación de artista y músico como la gran Magua, el Yasser, Isaac, Carolina, Richie, Otonier, la Marimba, Vic, el gran poder de diosa y más. Como se te puede decir como la madre de todos esos pollitos, ¿cómo tú ves qué tal prometedor tú ves ese camino de esa nueva generación dentro de ese trabajo que ustedes están haciendo también? Bueno, para mí realmente es una maravilla que después de 40 años subes este grupo. Hemos tenido que esperar 40 años para ver una generación interesada en lo que nosotros hemos entendido que es la continuidad para el desarrollo de la música dominicana, nuestra raíz en nuestro folclor y es lo que nos brinda poder confrontarnos en el mundo con lo que nosotros somos, nuestra identidad y todos nuestros poderes culturales y ver que ahora 40 años después de tantos trabajos y de tantas piedras que hemos quitado surja este grupo y que son más porque también en los pueblos están surgiendo muchos grupos. San Francisco y Macorís tenemos varios entre ellos con Quemao y hay muchos y exponentes masculinos maravillosos que todavía no se saben los nombres hay muchísimos y también mujeres más que en mi época más mujeres más muchachas y buenas y todo el mundo con educación y formación mucha gente muchos de ellos y otros no tienen tanta formación pero tienen talento lo que tenemos es que esperar a ver qué es lo que va a pasar porque allá sucede algo y es que el promedio de vida de una de un artista o de una agrupación de dos años no aguantan la mayoría y desaparecen entonces son de tantos que hay yo tengo la fe de que tengamos un grupo grande una buena representación una buena representación de este grupo que tenemos ahora y hay muy buenas promesas en las cuales yo estoy confiando como no voy a decir porque no quiero que se sientan unos incluidos y otros excluidos sino pero tenemos muy buenas promesas dentro de todas estas propuestas hay unas más flojas que otras todos y todas tendrán que ir a la fuente para fortalecerse y para saber lo que están haciendo no no estar atentas ahora no solamente tienen la fuente sino también que tienen las grabaciones de nosotros lo que precedemos este grupo y que experimentamos lo que quiero que entiendan es que nosotros experimentamos con eso y cada uno logró como hacer una propuesta ellos nuestras propuestas les sirven pero si van a la fuente ellos harán sus propias propuestas bien bien enriquecidas o sea con 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 capacidad con con la verdad con la verdad desde donde es la fuente porque nosotros lo hicimos y eso no quiere decir ni que está bien ni que está mal pero a lo mejor si ellos van les sale mejor ya ya si Mara somos entes sociales y por ende nosotros siempre contribuimos de manera directa o indirecta con nuestras acciones a lo que es la sociedad como figura pública las acciones si pesan más y me llamó mucho la atención algo de un proyecto que tú fuiste fundadora Rancho Ecológico El Campeche y también de la Fundación Iniciativa de Cultura y Desarrollo yo quisiera que tú me hables un poquito de su misión de su propósito el objetivo de ambos proyectos en nuestro país necesita que se hagan tantas cosas y yo pienso que el artista debe hacer algo más que entretener a las personas que subir a la tarima debe bajar de la tarima y debe incidir en el desarrollo humano de las personas a través de acciones concretas entonces por eso yo me involucré en hacer una fundación y tener un espacio que es un terreno que hemos cuidado y para dar educación medioambiental yo creo que trabajar el medioambiente es un paraguas grande que contribuye a todo lo demás o sea desde ahí yo puedo trabajar la cultura la educación o sea todo 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 eso es el gran paraguas y es lo que necesita nuestro planeta ahora inmediatamente que todos y todas seamos conscientes de que el planeta no es inagotable y que estamos viviendo de manera irresponsable con relación al planeta entonces en ese espacio que se alquila para hacer diferentes actividades donde tenemos programas culturales tenemos programas también educativos donde hay un trabajo directo con la comunidad cercana con los niños y las niñas estoy muy interesada y estamos muy interesadas que los niños y las niñas de esa comunidad desde que entran a segundo que ya hablan un poquito y escriben un poquito pasen por las manos de la fundación para que nosotros les complementemos la educación que les dan en su casa y en la escuela como nosotros les damos les damos formación ecológica cultural tienen su su escuela para aprender danza percusión teatro le llevamos cine que allá no hay cine ni tienen manera de ver películas con contenido buenas películas les enseñamos a soñar a que ellos pueden cambiar a que ellos pueden hacer la diferencia que ellos pueden ser músicos doctores doctoras o sea que no se limiten al espacio y al entorno y no los repitan porque lo que pasa en las comunidades pequeñas es eso que la gente se repite porque el referente está ahí y es un círculo vicioso las niñas paran a los 12 a los 13 años y entonces eso se convierte como en una norma y entonces estamos enseñándoles a las niñas y a los niños que ellos tienen futuro y que ellos tienen presente y que va a depender cuando ellos sean adultos va a depender de cómo ellos inviertan su tiempo según van creciendo estamos haciendo ese trabajo y más trabajo también con toda la gente que viene a Rancho Ecológico del Campeche donde le damos unos 10 o 15 minutos de sensibilización medioambiental es un lugar que brinda silencio tú sabes que Santo Domingo se caracteriza porque donde quiera que tú vas hay música y no siempre es música potable y no siempre es música en los decibeles que una quisiera o sea a veces tú estás en la playa y tú quisieras estar tranquila no escuchar escándalos o sea estar con la naturaleza con la playa conversar jugar otro tipo de cosas y a veces es imposible encontrar un lugar así bueno nosotros somos ese lugar donde vendemos silencio y le damos la oportunidad a las personas de estar en la naturaleza conocer la naturaleza conocerse a sí mismo jugar con sus niños con sus niñas y tener otro tipo de interacción humana que es buena para su desarrollo espiritual y en un sentido general muy bien muy bien Xiomara ¿qué te parece ahora si pasamos al otro segmento nos acomodamos allí en el mueble hablamos un poquito de los gustos personales de Xiomara en la música en la pintura en el cine en el baile y entramos ahí en la parte humana de Xiomara vamos para allá señores nos vemos ahora y nada mi gente ahora lo trasladamos aquí al mueble para disfrutar de la musiquita que tenemos en fondo ahí con Xiomara Fortuna la reina de la fusión Xiomara aquí pasamos siempre al mueble para relajarnos un poco ya la conversación siempre allí un poquito más formal muy de colbata aquí no aquí es para uno botar golpes y hablar un poco nada de los gustos personales ¿qué le gusta a Xiomara o sea qué tipo de música te llega a ti aparte de la tuya pero qué música tú sueles escuchar cuando estás no sé manejando en la playa o en el campamento ecológico que tienes ya yo me gustan músicas muy diversas fundamentalmente a mí me gusta como toda la música tradicional me gusta de todos los países del mundo me gusta la música clásica me gusta el jazz mucho y cuando estoy manejando escucho escucho mucha música de los dominicanos y las dominicanas o sea yo tengo en mi carro la música de Manuel Jiménez de Patricia Pereira de Pavel de Luis de Dulú de Roldán de Ica de Xiomara y me gusta como saber lo que están haciendo y y consumir esa música dominicana de 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 mi querido Jani Olora de también de de ¿cómo se llama este chico? que compone también Marela Alemani los jazzistas de allá los grupos de jazz los discos nuevos que que salen también me gusta escucharlo en el carro y de mis artistas preferidos así que que desde que yo los escucho son una fuente grande de inspiración o sea que me motivan mucho y se encuentra Yavan me inspiran mucho Mercedes Sosa Nina Simone yo escucho también mucho a Miriam Makeba que esas son gente que yo escucho Sting y que seguro yo voy a terminar en el estudio con la guitarra y voy a hacer algo porque ellos me despiertan la creatividad y me llenan de ilusión de esperanza de sueño Muy bien en el momento eh fuera de la república americana que artista o que eh músico ahora mismo son de lo que más crea como cierta influencia en ti en cualquier obra nueva que tú vayas a crear si yo como que no soy consciente porque a veces una tiene influencia de algo o una escucha a alguien y uno no se da cuenta que tuvo influencia que tuvo influencia de eso y y yo me cuido mucho como de de no hacer cosas que ya están todo está hecho bajo el sol pero trato de que lo que yo hago como que no se le parezca a otras cosas y de hecho cuando yo las compongo yo las llevo y las pongo y las cancho sin que la gente se dé cuenta a ver si alguien me dice ah pero eso se parece a tal cosa entonces yo solo hace como ese ejercicio o los mismos músicos cuando yo las llevo me dicen pero eso se parece a un tema de que se yo que de tal año que se yo cuanto digo yo ajá pues yo no conozco ese artista y yo no escucho rap por ejemplo yo no escucho dos y entonces digo bueno pues déjame escuchar lo que está pasando con esa pieza que ustedes están diciendo y para cambiar la armonía y así porque no me gustaría como eso como que mi música se repitiera o que no que no tuviera influencia sino como que pareciera como una copia en algunos momentos puede ser que en algunos momentos pareciera una copia por ejemplo yo hice Juana la loca y eso son cuatro una armonía de cuatro acordes y fundamentado en el bajo que yo lo hice con la línea de bajo ese tema fundamentado en esa línea de bajo y después que yo lo hice yo he encontrado muchísimas piezas con esa misma armonía aunque no tenga la misma intención de esa línea de bajo pero sí con esa armonía entonces eso es diferente así que yo creo que desde todo lo que una escucha una tiene influencia y yo soy muy inconsciente de que en cual momento yo tengo influencia de tal pero seguramente que en todas mis piezas hay influencia de Bella Van de María Betania de qué sé yo de Luis Díaz háblame de Luis Díaz el terror en el 2014 en City College recuerdo que tú participaste un homenaje un homenaje que se le hizo a Luis Díaz creo que fue en el 2013 enero 2013 fue donde la banda que te acompañó estaba ya a ser y estos niños que tocan con él y fue un homenaje a Luis donde ustedes tocaron los temas tú cantando los temas de él con arreglos muy modernos diferente al original y me acuerdo que no me acuerdo muy bien qué canción fue que tú cantaste de Luis pero tú terminaste con la canción diciendo ese Luis era tremendo y te echaste reyendo me da la sensación de que ustedes tenían una buena relación de amistad entonces quisiera no sé conocer un poco más sobre eso y en el tiempo la música tuya esa vez yo me aprendí más de 20 temas de Luis en dos días para hacer ese homenaje a Luis y conocí temas que yo en mi vida había escuchado de Luis porque se trataba de cantar canciones de sus diferentes épocas y eso fue un trabajo que se contrató a Yasser y a mí para que lo cantara yo tengo una relación con Luis no muy cercana porque Luis duró un gran tiempo aquí en Nueva York donde yo lo perdí de vista pero en los inicios nosotros fuimos juntos creo que en el 87 fuimos juntos a Jamaica a Rusia y ahí yo recuerdo que era en el 87 y yo no tenía mucho tiempo en la música en Santo Domingo y Luis me ve y me dice que tú vas a ser buena pero tú tienes que estudiar esta febrita la grande y yo digo yo no quiero decir este loco por eso y yo me quedé con esa y con esa y Luis entonces estaba como dando tiempo a ver los resultados míos y vino para acá y cuando regresó a Santo Domingo tocamos junto en Salcedo y yo estaba con la banda nueva sin hora influenciada mucho por por Yasser y Otoniel y Otoniel entonces donde yo empecé a componer un poquito hacia el rock porque ellos venían del rock Otoniel y Yasser entonces yo digo déjame aprovechar que estos vienen del rock para crear unos colores distintos a la música un pequeño giro y recuerdo entonces que ahí nosotros tocamos dos temas que nosotros lo llamamos los chanchans que son un homenaje a Aida Cartagena uno de sus poemas solo para Aida se llama Camilla Cera hace un solo fantástico y otro tema que se llama voz de pájaro que yo escribí para Michelle Bachelet cuando obtuvo su primer triunfo en Chile la presidenta entonces son dos heavy metal full y cuando Luis oyó eso me dice que Concho yo si soñaba con una dominicana cantar heavy metal por fin por fin Dios mío y estaba como muy contento con conmigo a partir de ese momento porque él como que no me había puesto atención después me puso atención empecé a escuchar y después me odiaba los meses entonces nos fuiste adelante todito tú estás haciendo grandes cosas me gusta mucho por lo que lo que hiciste o sea te llevaste de mí oíste fue fita grande o sea eso quería decir como que había que estudiar la música dominicana en sus profundidades y yo entonces estudié a José y Tomateo a todos esos merengueros pasados toda la música tradicional que es lo que tenemos que hacer porque esa gente todos los artistas hacen sus aportes en su momento y todo eso enriquece para uno seguir y darle continuidad a la obra de la música dominicana sin dudas aquí siempre hemos dicho que el dominicano todavía no sabe lo que tenía en Luis Díaz en realidad como que y hablo no obviamente de los círculos donde transita tú y muchos que sí sabemos cuál fue el aporte de él pero todavía hay muchos dominicanos que todavía no entienden el peso y el valor de Luis dentro de la música y de muchos también desde esa época tú mencionaste el convite también todo su grupo es un peso muy muy que todavía incluso el de la música popular se siente mucho de lo que ellos dejaron también como legado sí pero Luis tuvo una inteligencia que Luis compuso merengue y compuso bachata y fue interpretado por grandes artistas tanto dominicanos como extranjeros pero tú también escribiste varios temas que interpretaron grupos también populares el diómenes no cantó un tema ah bueno featuring conmigo ah bueno él sí él me grabó ella está ahí él me grabó ella está ahí ah sí digo déjame hacer como Luis eso fue el mismo diómenes que me llamó y me dijo yo quiero ver esa graba ese tema y yo le dije tú haz lo que tú quieras y sabroso que estaba el diómenes se pegó todavía lo utilizan para los ojos de las águilas y todo eso en las pelotas el tiempo de la pelota sí pero Luis tuvo esa inteligencia porque él era un rockero innato y es la música que él más le gustaba tocar y es la que él creó es como lo que es Luis en sí 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 pero él tuvo esa inteligencia de hacer también merengue de hacer una bachata con una peculiaridad con una con una poesía una poética Luis Díaz podemos decir que hay una poética Luis Díaz cargada de muchos elementos de la cultura dominicana entonces tenemos ese aporte de Luis y tuvo eso que lo grabó Sergio Vargas lo grabó Fernando Villalona con Baile a la Calle Marc Anthony le grabó dos temas y así sucesivamente hasta Shakira finalmente llegó a grabar a Luis en uno de Baile a la Calle por supuesto hay un tema tuyo que o sea de la perfección mía puede ser que yo te he reador que tiene algo como de eso de Xiomara la rockera como dijo Luis que es uno de los temas que más me gusta a mí de todas las producciones tuyas que son como 400 que es entre es y ceja entre es y eja entre ceja y ceja sí y hay un elemento ahí que se escucha como en la guitarra y todo eso en la guitarra eléctrica y todo eso háblame un poco de la idea detrás de ese tema porque me parece muy interesante no sé por qué es el tema que más me atrae a mí de todos los temas tuyos y el último que sacaste ahora que me gusta muchísimo pero ese tema no sé por qué es uno de los temas que más me ha enamorado yo creo que ese tema fue bien concebido y además tiene un elemento que no está muy presente en otros temas míos que es que es un tema con letras de amor te quiero de noche te quiero de día y es una melodía de bachata a tiempo de congo con una guitarra eléctrica maravillosa que la toca Tony Vicioso entonces tiene un arreglo sencillo una melodía sencilla un arreglo bonito muy bonito yo creo que esto quedó como redondita esa pieza y es movible también como que te pone bailable dice muchas cosas recoge nosotros lo hablamos mucho entre cejas y cejas es algo es un algo dominicano cuando uno tiene una afiación una no dice tengo una afiación uno dice tengo eso entre cejas y cejas entonces recoge como ese sentido dominicano también pero yo creo también que es la melodía que es bachata y la letra sencilla que es una letra de amor y que utiliza un lenguaje una poética también con palabras muy del día a día te quiero de noche te quiero de día cuando no te veo vida se me van los clochos o sea tú utilizas muchos elementos así podemos decir contemporáneos de la jerga de cómo se habla ahora creo que todos esos elementos a mí me gustó mucho como quedó esas piezas del teatro y después del cine los gustos de Xiomara qué es lo que Xiomara se sienta a ver en su TV qué es lo que Xiomara va a ver al teatro yo estoy yendo a ver mucho teatro porque creo que debe haber primero tenemos que desarrollar como una solidaridad entre los artistas y a mí siempre me ha interesado lo que hacen los artistas y las artistas de otros géneros no solamente de mi género que es la música no yo quiero saber lo que está pasando con las otras artes porque eso me encanta la pintura me encanta la poesía me gusta la escultura o sea me gustan todas las artes y en ese sentido tengo la solidaridad con mis contemporáneos o la gente que está haciendo otras artes de ir a verlos de disfrutarlos de saber cómo se están desarrollando las otras artes la danza y por eso yo veo estoy ahora disfrutando mucho porque así como en la música hay muchos jóvenes incursionando así también hay algo muy interesante que está pasando con las artes plásticas en Santo Domingo hay grandes talentos y están haciendo cosas increíblemente maravillosas y el teatro se está desarrollando de una manera impresionante allá en teatro prácticamente todos los días y hay muchas directoras muchas directoras femeninas los directores tradicionales siguen también produciendo o sea que tenemos mucho teatro por un tubo como dirían la gente del teatro hay muchos teatritos salas pequeñas como el teatro de Boloya la sala también de Lidia Arisa como le dicen aquí off-rowing aunque son off-rowing sí hay muchas salitas allá y eso está ahora en tiempos de crisis el artista busca la manera de sobrevivir de estar de hacer su obra y creo que es lo que está sucediendo que estamos como tenemos como un paréntesis ahora hay una crisis bastante fuerte y todos los artistas están a una empujando y haciendo su obra y eso es interesante de cine el cine a mí me gusta todo déjame decirte yo no soy de las personas intelectuales que tiene que haber como una trama y un contenido no en el cine yo me lo disfruto todo porque está la imagen está el vestuario está el maquillaje está la actuación o sea tiene demasiados elementos del cual tú puedas engancharte en un momento determinado entonces cuando me gusta el cine de fantasía de ficción porque me enamoro de los maquillajes de los vestuarios de toda esa creación de los espacios tú sabes todo eso me gusta porque eso es creativo eso es arte y yo disfruto eso y dice pero eso es una porquería digo no yo estoy viendo más que una porquería tiene más que una porquería entonces yo siempre le busco al cine algo que me encanta no me importa que el contenido sea malo o sea yo siempre encuentro algo el paisaje que la rodaron en Cuba que la rodaron en que se yo que sitio que hay paisajes que hay panorámica que ese cine o sea para mí el cine es un arte maravilloso como tú ves el cine dominicano ahora el cine el dominicano se está desarrollando y y como como un cine un una un arte que es incipiente que está teniendo apoyo por suerte y que el dominicano y la dominicana están asistiendo a verlo estamos logrando cosas y la gente porque las cosas no nacen buenas de por sí 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 es haciendo que se logra es un proceso y estamos en ese proceso y cada vez están haciendo cosas mejores y tenemos grandes directores de cine tenemos muy buenos también productores donde donde quizás no tengamos buenos guiones sí pero también eso necesita desarrollo o sea tú haces un guión y no es tan bueno después haces otro y es mejor y como la canción la primera canción no es la mejor mía se va aprendiendo sobre la práctica la mejor es la que yo acabo de hacer ahora si amara que hay bueno primero que a todos felicidades tuviste un concierto celebrando los 40 años de tu carrera artística vi las imágenes desde aquí en periódicos digitales los videos de youtube los videos en instagram fuera de tu cuenta lo vi en cuenta de todas las otras personas y también lo que tú subiste también y vi que fue todo un éxito que hay ahora en el futuro después de ese cumpleaños yo estoy todavía en el año de la celebración de los 40 años eso llega hasta diciembre eso yo dije que voy a parar en noviembre en noviembre porque tengo que descansar en diciembre entonces ahora yo estoy componiendo grabando estoy grabando los temas que van a salir ahora antes de que termine el año y los que vienen a principios de año como hasta marzo para tener material hasta marzo más o menos voy a sacar dos discos este año final de año dos discos que tienen que ver con lo que a mí me gusta mucho que es la poesía a mí me gustaría musicalizar todos los poetas y las poetas dominicanos estoy en eso ya llevo tres CD musicalizados por mí ahora estoy musicalando dos uno en los poemas de la revolución como el artista se involucra en la guerra del 65 y entonces ahí viene un CD de poesía dedicado a la revolución y luego viene otro CD de más poetas dominicanas que yo no he musicalizado también estoy haciendo la música una de las músicas la canción principal de la película que va a salir ahora en octubre Los Bomberos donde trabaja Boca al Piano y donde yo tengo una una actuación pequeña en esta película cómica si Omar haciendo comedia yo soy una comediante tú no me conoces yo soy una comediante tremenda a mi casa van las amigas mías a reírse o me llaman por teléfono cuando están tristes cuando yo las pongo a reír y si se operan y yo voy a la clínica a verla me paran ya no me hagan reír más que se me van a ver los puntos o sea yo soy una cómica desde chiquitica en mi casa me tienen así como eso y realmente no vivo de eso pero puedo ser muy cómica y crear muchas cosas al instante que de risa y voy a estar ahí y bueno van a ver la gente se va a reír ya la gente se estaba riendo cuando lo estaba grabando ahí en San Carlos voy a ver voy a sacar unos cuantos videos ahora antes que termine el año y voy a regresar a a Madrid donde tengo pendiente unos cuantos conciertos de hecho voy a ir a Portugal y no hice Madrid cuando estuve en marzo que no lo voy a hacer ahora y regreso para un concierto el 26 de octubre en Casa de Teatro donde yo quiero sacar a Xiomara la cómica si yo en el espectáculo estuvimos no estaba programado pero Diomaris la mala tenía tenía un concierto embonado y me dijo ponme de última y cuando se estaba terminando el bloque donde iba Diomaris me llama la productora y me dice no termines el bloque sin esperar a Diomaris que ella está casi llegando digo pero que nada más falta la canción de ella dice no me importa averiguatela y espérala y entonces yo me fui al primer plano y empecé a hacer chistes y la gente empezó a reírse y estuve ahí esperando a Diomaris y entretuve al público como unos 15 o 20 minutos sin saber como te hiciste un stand-up y a la gente y a la gente le encantó y de ahí digo yo bueno déjame siempre quise explotar eso o mostrar esa parte mía y de hecho tengo varios guiones escritos para eso y decidí entonces ahora en Casa de Teatro hacer este este encuentro con la gente que se llama Xiomara Fortuna a la Ligera a la Ligera a la Ligera ahí eso es me suena muy bien y vamos a reír vamos a cantar entonces tú ya que tú hablas de eso en la comedia tú tienes a un comediante o no tiene que ser de ahora del momento o del pasado y no tiene que ser dominicano puede ser de cualquier lugar que siempre ha sido puede ser favorito o no pero que siempre ha impactado o te ha llamado mucho la atención si tú sabes que la televisión dominicana en mi época estaba cargada de comediantes había muchos y yo veía perdón yo veía todo eso no eran las comedias más inteligentes en un sentido tú sabes que a mí me gustan las cosas que tengan sentido y y y el todo siempre lo estoy buscando la estelaridad la quinta pata o sea ese pensamiento crítico no te dejaba a mí no me hace reír cualquier cosa tú sabes a mí no me hace reír cualquier cosa pero sí yo yo creo que en en la televisión dominicana que yo me sentaba porque me gustaba y por ejemplo yo veía mucho también me gusta me gusta mucho el chavo el chavo del ocho eso me hacía reír cuando era niña me hacía reír mucho y don Freddy también tenía comedias bastante chistosas una que otra vez don Cuquín con algunos de sus personajes también Vicente el Imprudente era un personaje fantástico y el nombre el nombre hacía reír Vicente el Imprudente y así sí claro que sí por ejemplo yo aquí tú sabes que comediantes me gusta perdón Chedi la mamá la mamá la mamá me hace reír ella tiene un programa en la mañana y cuando yo salgo temprano que voy a una cosa yo lo pongo y yo me voy muriendo de risa yo yo nací y me crié aquí entonces uno de los de los comediantes que más siempre vi y me impactó a mí porque yo también soy de esos que no no celebro todos los chistes por decirlo así y uno de los comediantes que siempre ha sido mi favorito y tuve la dicha de poder verlo en el 2004 en vivo ella no está aquí se murió hace muchos años George Carlin yo con George Carlin no comía cuento porque era una comedia inteligente intelectual tenía su sentido tenía su base y siempre tocaba las cuestiones de la fibra humana y de las problemáticas sociales que existían también en el momento y que todavía siguen existiendo hoy también y por eso era que que yo porque tenía un mensaje o sea era humor era para reírse era para gozar en el momento pero tenía un mensaje realmente que te enviaba a ti a tu casa y tú te acostabas pensando en eso como dices no te enviaba de la risa pero también a la misma vez te ponía a pensar y George Carlin siempre siempre disfruté mucho de él que es lo que siempre me ha llamado la atención estos tipos de artes como tú dices la música la música tuya de cualquier persona me llama la atención por eso porque contribuye a ese desarrollo humano y necesario ahora yo para hacer la pieza que estoy haciendo para la película esa yo puse un verso que dice aquí sentado como tú me ves soy un timato no sé qué hacer y entonces me dice en mi casa ya nadie sabe lo que es un timato me digo yo bueno porque o van a aprender que busquen que googleen es una palabra bacanísima bueno pues vamos a tirarle ahí ese es uno de mis que bueno ay 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 bueno nada Xiomara ha disfrutado muchísimo con la visita tuya gracias ha sido un honor para nosotros contar con tu visita y sobre todo un año especial un año de celebración un año muy especial no todo el mundo puede decir que estás celebrando una carrera tan exitosa porque para mí ha sido muy exitosa la carrera tuya para mí también muy exitosa hacer lo que tú quieres hacer eso es el primer éxito sobre todo ese es el primer el primer éxito y sobre todo porque el arte tuyo es bien honesto y por eso que yo lo celebro todo el arte que es honesto como muchos de lo que han pasado por aquí por la sala yo lo celebro por eso porque su arte es honesto con eso no quiero decir que el otro no lo está haciendo tan bien puede ser que estén siendo también un arte honesto de su punto de vista pero yo encuentro cosas en el arte tuyo que realmente como te dije anteriormente representa mucho el alma del pueblo y por eso en nombre de la sala te doy la gracia por la visita no fue fíjate que de la poca persona que no ha dado trabajo para visitar nosotros yo no doy trabajo eso es muy disciplinada y sé que la carrera implica hacer muchas cosas y yo las priorizo a veces por ejemplo yo me pude quedar porque tenés amigas en la casa estamos bien chéveres en el patio pero no tengo esto para mí esto para mí es muy importante que usted me den la oportunidad de que yo pueda transmitir lo que yo pienso lo que yo siento eso para mí no tiene precio entonces lo valoro mucho les agradezco muchísimo y para mí es prioridad igual nosotros para nosotros un tremendo honor y una felicidad total que tenemos nosotros por tu visita bueno pues vamos a brindar que no vamos a brindar por nada y ahora es que vamos a sacar más estamos bebiendo té yo estoy tomando un té miren los canzoncillos a este hombrecito eso está lleno de una hojita un té de jazmín y es bueno que tú hagas aclaración porque muchos de los que han visitado anteriormente no beben té cuando se sientan aquí sí pero ahora quizá después del té que ya hice con un poquito de estómago podamos compartir aquí un poquito con un traguito bueno pues vamos a apagar la cámara entonces señores nos vemos en la próxima gracias gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!